Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, tenga tantita empatía, tenga tantita conmiseración con el sufrimiento ajeno. Hoy se cumplen dos meses de la terrible llegada del huracán Otis a Acapulco y usted todavía no se reúne con los damnificados. Usted dice que es un presidente cercano a la gente. Demuéstrelo, vea sus rostros, camine con ellos por las calles. De nada sirve repartir licuadoras si la gente no tiene comida en su despensa. No se puede entender el tamaño del problema económico que dejó el huracán desde un sobrevuelo de helicóptero, donde solo se ven lucecitas de Navidad. No se puede conocer la realidad si se encierra en una base naval. Cuando usted escucha a la gente de Acapulco y de Coyuca, usted se va a dar cuenta de lo lejos que están sus discursos de la realidad. Yo soy testigo de la fuerza y interés del agente de Guerrero después del huracán Otis. Ellos pueden salir adelante, pero su gobierno y usted no deben dejarlos solos. Por las que se escucha a mi corazón. Yo soy testigo de la fuerza y fine del lugar. Cuando usted escucha a mi corazón, usted se va a dar cuenta de los ensayas, ructures, descide, o encerra en la base de healedades. Gracias.